Si mañana es mi día de fallo Y me estoy levantando en la frontera Y Dios me pregunta que yo hice con la vida Le diré que lo pase contigo Live up, it's okay, live up, it's alright Si yo despierto en la tercera guerra del mundo Veo destrucción y pobreza No, no, no Y siento que quiero despedirme de este mundo Está bien Si tú vienes conmigo Live up, it's okay, live up, it's alright Mi amor es tu amor Y tu amor es mi amor Tomará por siempre separarnos Even the change of fame is stuck to the world Mi amor es tu amor Mi amor es tu amor Y tu amor es mi amor Tomará por siempre separarnos Even the change of fame is stuck to the world Live up, it's okay, live up, it's alright Live up, it's okay Si yo pierdo mi fortuna y fama Sin techo en la calle Sin techo en la calle Yeah, 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 yeah Lumiendo en Grand Central Station Está bien Si tú duermes conmigo Live up, it's okay Live up, it's alright Mientras los años pasan Nos cuidamos el uno al otro No importa que viejos te llamamos Está bien Mientras te tenga Live up, it's okay Live up, it's alright Mi amor es tu amor Y tu amor es mi amor Tomará por siempre separarnos Even the change of fame is stuck to the world Mi amor es tu amor Y tu amor es mi amor Tomará por siempre separarnos Even the change of fame is stuck to the world Si yo muero ahora mismo No llores No podemos vivir por siempre En la tierra No me importa lo que la gente diga No me importa lo que la gente diga maintained No me importa lo que la gente diga No me importa lo que la gente diga ¡Suscríbete al canal!